Música Antes de empezar este vídeo les quiero pedir que vayan a mi canal de GametLays y se suscriban, que ahí estaré haciendo directos y subiendo vídeos más seguido. También les pido que le den like a la página de Facebook, para que estén al pendiente de nuevos vídeos que suba, y de buenos memes XD, bueno ahora si los dejo con el vídeo. Hola que tal que onda gente locochona de Youtube, hoy les traigo un nuevo vídeo corto y rápido, para enseñarles este misterio, de la iglesia en GTA Liberty City Stories de BSP. Bueno yo me encontraba grabando un misterio, cuando de repente pase por la iglesia y note que esta tenía un color verde, me quede un poco asombrado ya que nunca antes me había sucedido un error como este. Bueno como pueden ver si no son ciegos XD, esta es la iglesia, y tiene un error en las texturas que lo hacen cambiar a color verde de las ventanas, las puntas, y los bordes de la iglesia, es extraño que suceda esto. ¿Pero saben a que me recuerda este bug o error? Bueno me recuerda a la secta Epsilon que salió en GTA San Andreas, en la cual una casa del juego cuando se hace de noche se prenden las ventanas de color azul fosforescente, y aquí esta iglesia tiene un color verde fosforescente, no se a ustedes pero a mi me recordó a ese misterio del San Andreas. Como ven las texturas pareciera que están distorsionadas, no se explicar que le está pasando. Al parecer ya se arreglaron las texturas, pero otra vez vuelven a estar glitcheadas. Esto es un error verdaderamente muy raro, pero supongo que esto alguna vez le llegó a pasar a alguien más anteriormente, en algún otro lugar de la ciudad de Liberty City, no forzosamente tiene que ser aquí en esta iglesia. Después de eso el juego se me trabo, y lo volví a poner y cuando regrese a la iglesia esta ya estaba normal, o sea que el error de la iglesia verde solo es un simple error momentáneo que se quita reiniciando el juego. Como pueden apreciar el glitch ya no aparece. Bueno gente locochona de Youtube, este ha sido el video, recuerden dejar like si les gustó y suscribirse para más videos así, recuerden también comentar sus teorías o sus explicaciones sobre por qué creen que sucedió este error, bueno hasta aquí el video, yo me despido sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!